Los suspiros son aire y van al aire Las lágrimas son agua y van al mar Dime mujer, cuando el amor se olvida ¿Sabes tú a dónde vas? ¿Qué es poesía mientras clavas en mi pupila Tu pupila azul, que es poesía Y tú me lo preguntas, poesía Eres tú Hoy la tierra y los cielos me sonríen Hoy llega al fondo de mi alma el sol Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado Hoy creo en Dios Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado Hoy la he visto, la he visto y me ha mirado